Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Es la rueda de prensa que habitualmente viene convocando el equipo de gobierno antes o después de los plenos, en función. En esta ocasión ha sido después del pleno, pues saben ustedes que hemos tenido unos días de Semana Santa y la verdad es que hemos tenido que también manejar la agenda para convocar esta rueda de prensa. Me acompañan la señora Robles, portavoz del Grupo Municipal Somos Corlada y también el señor González, portavoz del Grupo Municipal de Arco. Y el hecho de que me acompañen en esta rueda de prensa y que la demos conjuntamente obedece a la trascendencia de los puntos que se han tratado en este pleno, sobre todo el punto 4 y el punto 5, acuerdos muy importantes y muy beneficiosos para nuestra ciudad y acuerdos que fundamentalmente hemos tenido con estos dos grupos políticos, con Somos Corlada y con Arco. Agradecerles no solo su presencia aquí, sino el trabajo, el trabajo arduo, intenso y durante un tiempo que se ha tenido con estos grupos políticos y desde luego que fructificó ayer en el pleno, un pleno que estuvo también con bastante contenido, pero que desde luego lo más relevante, diría yo, fueron los dos puntos y me ciño a ellos. El punto 4, que es el remanente positivo, un remanente positivo de 4.863.000 euros, donde van bastantes inversiones y sobre todo también el PIR, Plan de Inversiones Regional Antiguo Prisma, que es para el 2016-2019, con un montante de 6.792.000 euros. Estamos hablando de proyectos para nuestra ciudad de un montante de 10.297.830 euros. Creo que es una cantidad importante y desde luego con proyectos muy importantes, como he dicho antes, y muy beneficiosos para nuestra ciudad. Este acuerdo ha sido posible con Arco y con Somos. Hemos trabajado con todos los grupos políticos y todos los grupos que han querido han hecho aportaciones. Evidentemente, los grupos, tanto Somos Corlada como Arco, hemos trabajado intensamente y hemos trabajado con ellos todos los proyectos. Y desde luego hay un firme compromiso en este acuerdo de lo que ayer trabajamos para hacer un seguimiento de todos los proyectos y en la tramitación de los mismos que estén siempre supervisados para que se cumplan los compromisos que ayer acordamos. Pero saben ustedes que los proyectos luego son abiertos y en la redacción hay que hacer un seguimiento. Y hay ese firme compromiso también de los tres grupos políticos para su cumplimiento en su integridad. También un compromiso de un plan integral de rehabilitación de barrios, no solo con estos proyectos, sino con el remanente que queda del PIB, del Plan de Inversiones Regional, y también con remanente futuro para el año que viene de los proyectos que, saben ustedes, que se licitan siempre en una cantidad inferior a los que se presupuesta. Entonces, trabajaremos también en esa línea porque han quedado proyectos por hacer. Evidentemente, es un proyecto que no es de este equipo de gobierno, que no es del Partido Socialista, que no es del Grupo Municipal de Somos y que no es del Grupo Municipal de Arco. Es un proyecto común de los tres grupos, marcando unas prioridades. Habría que hacer mucho más. Corlada, saben ustedes, que está en un estado lamentable de dejadez, de abandono, de muchos años. Y esto se pone de manifiesto, desde luego, a la hora de redactar estos proyectos, porque siempre queda ese sabor agridulce de que hay barrios donde no se puede llegar, no se puede llegar con la cantidad, y es una cantidad importante a todos los barrios. Pero sí hay un firme compromiso de seguir trabajando en esa línea. Y no solo en esa línea de llegar al máximo de barrios para mejorar sustancialmente nuestra ciudad, sino también hay ese firme compromiso de crear una partida suficiente para el mantenimiento. Porque si no lo que estamos haciendo ahora o lo que se va a hacer, desde luego en unos años quedaría otra vez como estamos ahora, en el abandono, en la falta de mantenimiento y en el deterioro constante de nuestra ciudad. Queremos y trabajamos, y ese es nuestro objetivo, en un urbanismo de proximidad que garantice la accesibilidad universal en el viario. También un espacio público vivo, dinámico, de calidad, y desde luego potenciar los medios de transporte más sostenibles, incorporando nuevos tramos de carrilice, adecuar la velocidad al tejido urbano con la reducción de la anchura de la calzada, reducción de los accidentes, más seguridad, y con proyectos también que consigan objetivos como reducir niveles de ruido y contaminación, más árboles, más respeto al medioambiente y transportes alternativos. Yo creo que desde luego ese es el objetivo que los tres grupos que estamos hoy aquí nos hemos marcado. Hay proyectos importantes, haré de manera rápida. Hay tres bloques, en un bloque está el plan de asfalto, donde hay 118.000 metros cuadrados de nuestra ciudad que se van a acometer, en la avenida de España, Honduras, avenida La Cañada, avenida José Garate, avenida La Rioja, Virgen de la Cabeza y Constitución. Luego el proyecto 2, plan de pavimentación, que también lleva integrado el plan asfalto, es un proyecto que renovará pavimento en distintas calles de Corlada, como en la avenida Constitución y Begoña, la calle Uruguay, entre Cuba y México, avenida España, desde Manuel Azaña hasta Honduras, Paseo Dolores y Barruri, avenida de Berlín, en Ciudad 70, y parte de la avenida Madrid, barrio de los Ríos, avenida San Pablo. Son cantidades importantes, todas ellas, con un montante, en el PIB, como es 6.800.000 euros. Y luego, la otra parte, que es también importante, donde hay 4.800.000 euros, hay cantidades que se destinan, sobre todo a la adaptación y mejora de caminos escolares y pasos de peatones, vías públicas, hacer también, hay una parte que es la cera del antiguo cementerio, darle esa continuidad que ahora no tiene. Hay también una cantidad importante de 300.000 euros para rehabilitar el cementerio, que está en una situación lamentable, también nuestro cementerio. Soterramiento también de centro de transformación, sobre todo los que están próximos a centros, a colegios públicos. También se destina una cantidad, en dos partidas, pero una cantidad de 400.000 euros a los colegios, una en instalaciones y en mejoras de climatización, y otra también en la rehabilitación de los mismos. Rehabilitación también de otros centros de edificios, un muro de contención en el polideportivo de Vallaguado, que está en una situación de riesgo y lleva ya un periodo largo de tiempo vallado. También mejora instalaciones de seguridad, como cámaras, porque no hay en la actualidad, se puso con el plan E, pero desde luego se han quedado soletas y no ha habido un mantenimiento tan bien en los equipos que se montaron. También hay mejoras en instalaciones de edificios públicos, en los colegios, como he dicho antes, en instalaciones en otros edificios, recogida de residuos, hay una cantidad importante de 1.500.000 euros, recogida de residuos de los contenedores soterrados de cartón, parques y jardines, hay inversiones también en zonas verdes, en total unos 125.000 euros. Yo creo que esto completa prácticamente las inversiones municipales con el remanente positivo y las inversiones del plan de inversiones regional. Creo que es un buen acuerdo, como todos siempre es mejorable, pero yo desde aquí agradecer tanto al Grupo Municipal de Somos, perdón, de Arco, como al Grupo Municipal de Somos, su trabajo, su compromiso en mejora de esta ciudad. Y es verdad que hay que reconocer que a última hora en el Pleno se unió el grupo de ciudadanos y votó favorablemente, pero desde luego nos hubiera gustado que hubiera trabajado de manera más intensa y conjunta con la invitación que hicimos a todos los grupos y que hubiera refrentado también un acuerdo como es el que tenemos aquí, estos tres grupos, no solo para lo que se ha hecho hoy, sino para seguir trabajando por una ciudad desde luego más habitable, más cómoda, más solidaria y desde luego más accesible para todos y todos. Sin más, doy la palabra a la señora Robles, portavoz del Grupo Municipal de Somos, por la hora. Buenos días a todos y a todas. Esperamos que con esta rueda de prensa pueda llegar la información más directa a nuestros vecinos y vecinas. Sabemos que a veces seguir los plenos de esta corporación es complicado, es tedioso, son muchas horas y intentamos que a través de esta rueda de prensa les llegue más fácilmente al mayor número de personas posible. No quiero repetirme con los puntos que ya ha dicho el señor alcalde, que ha detallado todas aquellas acciones que se van a realizar durante los próximos años en nuestro municipio. Sí que de alguna manera pedir perdón a aquellos vecinos y vecinas que en esta primera parte no van a haber mejorado sus barrios, pero es verdad que cuando se sienta una a trabajar con el dinero que hay te das cuenta que aunque suene a grandes cantidades realmente mantener una ciudad a punto es muy costoso. Por eso sí que voy a reiterar un punto, es el hecho del compromiso del mantenimiento de esas inversiones que ahora se van a hacer porque es una de las cosas más importantes. Es decir, no simplemente sirve el gastarse el dinero, sino que luego hay que mantenerlo y conseguir con ello que la ciudad siga estando en el mejor estado posible durante el mayor tiempo posible. Que además se recoge en una declaración institucional que también se hizo en este ayuntamiento en relación a lo que es la economía circular de la Federación Española de Municipios y Provincias y por lo tanto va a ser nuestro libro de cabecera y va a ser nuestro guión para realizar esas obras y cuando se planifiquen los desarrollos que aquí se plantean tanto con el PIR como con el remanente. Decir también que en este trabajo que como ya dije en el Pleno lo realizamos todos los días, es decir, no es venir al Pleno y votar si me gusta o no me gusta lo que hay, sino que desde el Grupo Municipal de Somos se trabaja todos los días, llevamos tiempo trabajando en las asambleas, preguntando a los vecinos y por eso consideramos que también lo que aquí se incluye son demandas de nuestros vecinos y vecinas. decir que además en este compromiso está el acuerdo de trabajar para poner en marcha los presupuestos participativos para el próximo 2018, lo que quiere decir que le vamos a dar todavía más participación para que las personas que realmente van a luego recibir esos servicios también puedan decidir cómo se gasta parte del dinero que este ayuntamiento invierte. comentar algo importante que es el tema de la Charlie Rivel. Ayer en el Pleno surgió ahí un debate un poco como que la Comunidad de Madrid ya lo tiene previsto, desde luego desde nuestra parte no teníamos ese conocimiento y como no lo tenemos seguiremos trabajando para que la Charlie Rivel tenga las 12 aulas que actualmente tiene como escuela municipal. Sí, no, pero vale, pues entonces yo lo entendí mal, pero vamos, el tema es que nuestra escuela municipal de la Charlie está diseñada en un proyecto del prisma antiguo que todavía no se ha ejecutado y que desde luego lo que nos llama la atención es que el Partido Popular todavía no lo haya conseguido con su correspondiente gobierno en la Comunidad de Madrid y bueno, pues desde luego desde este grupo y desde el equipo de gobierno y ARCO vamos a trabajar para que esa escuela se construya lo antes posible y además se haga con las aulas necesarias que actualmente tiene. Eso también está dentro de este acuerdo y está dentro de este desarrollo de nuestra ciudad. También se van a estudiar las tasas progresivas para el 2018 para que nuestros vecinos y vecinas puedan tener el beneficio de aquellos que tengan menos renta también tengan que tengan menores tasas y que sean progresivas como tal. Entonces, bueno, pues seguir diciendo que el grupo Somos va a estar aquí como hemos hecho durante estos dos años para trabajar en que los proyectos que se desarrollen sean en relación al modelo de ciudad accesible, en un modelo de ciudad más ecológica, en un modelo de ciudad donde el peatón y la bici tengan una superioridad sobre el coche y creemos que es posible que ciudades mucho más grandes que Coslada ya lo tienen y que lógicamente Coslada con 12 kilómetros cuadrados seguro que va a ser posible y seguro que en años lógicamente porque esto es una transformación de tiempo se va a conseguir que Coslada sea una ciudad más ecológica que falta nos hace que tenemos una contaminación ambiental muy superior a muchos municipios de Coslada a muchos municipios de Madrid y con ello intentar que Coslada dé ese cambio a la modernidad y a la Europa del siglo XXI Buenos días a todas y a todos poco más me queda que decir en esta rueda de prensa para alcanzar estos acuerdos que ya anteriormente el alcalde ha enumerado no ha sido fácil ha sido fruto de numerosas reuniones entre los diferentes partidos que lo respaldamos y en esta negociación o en esas reuniones además de estos acuerdos adoptados que entendemos que eran no solamente necesarios sino además urgentes de abordar entendimos que había muchos puntos en común que todos y todas llevamos en nuestros programas y que por qué no ponerlos en práctica para ello además de estos acuerdos sobre el PIR y el remanente y la ejecución de estas inversiones pues elaboramos un documento un documento que firmamos los tres partidos políticos en el cual nos comprometemos en una serie de medidas a tomar no solamente en relación a estas inversiones ya tomadas en la ejecución de esas inversiones para ver cómo se llevan a cabo sino además pues algunos aspectos en los que haya hecho referencia la portavoz del grupo Somos Coslada también efectivamente debemos de pedir perdón a aquellos vecinos y vecinas en cuyos barrios no se van a ver mejorados pero sí es importante decir que se va a elaborar un plan integral de rehabilitación de los barrios del municipio antes de finalizar este año ¿qué quiere decir esto? que de cara a final de este año ya vamos a tener más o menos clasificados las reformas que haya que hacer en cada uno de los barrios de Coslada para que todos y todas podamos ver dónde van las inversiones o el dinero de los radeños y que todos se vean que todos se vean se vean beneficiados entendemos que este es un primer paso todavía queda un paso muy importante que es el tema de los presupuestos en los que esperemos que podamos contar tanto en este buen clima que se ha creado de concordia y de entendimiento entre los tres partidos para poder llegar a acuerdos y que esto repercuta lógicamente en una mejor actuación del ayuntamiento de cara a los ciudadanos y ciudadanos de Coslada Haciendo referencia precisamente a las últimas palabras que ha dicho el portavoz de Arco que en las reuniones había puntos en común me imagino que también habrán cedido las informaciones políticas las informaciones de cosas que tenían en sus programas sus ideas que no se han podido llevar a cabo ¿en qué se ha cedido? ¿qué por ejemplo Arco quería que se hiciera y no se ha podido a periodismo de exceder y lo mismo en las otras cosas? Bueno en nuestro caso yo creo que ayer los puse claramente en el pleno si es cierto que nosotros abogábamos y abogamos todavía por una sotracción de los cubos de basura no solamente nosotros otros partidos también lo hacían si es cierto que en un primer momento incluso se habló de ceder un tanto por ciento del PIB para este destino pero igualmente es cierto que valorando el coste que tenía ese sotramiento de los cubos de basura y teniendo en cuenta no ya las necesidades sino lo urgente de llevar a cabo otras medidas entendimos que no se podía hacer por el momento y que había otras medidas más importantes que había que tomar ahora y de cara a futuro seguiremos abogando también por los sotramientos de los cubos de basura que nosotros llevamos en nuestro programa y entendemos que se debe de hacer pero el dinero va hasta donde da y lógicamente hay que hacer en algunas cosas Pues va a sonar paradójico pero Somos Coslada aceptó el millón y medio de euros para el soterramiento de los contenedores cuando resulta que no es nuestro modelo de recogida de residuos entonces bueno pues hemos entendido que actualmente los que ya están funcionando había que seguir poniéndolos por lo menos en funcionamiento es decir no mantenerlos cerrados que además cerrar la obra también era costoso y bueno seguir trabajando en convencer a los grupos municipales que no tienen esta misma idea cómo se puede hacer y cómo trabajar para ello entonces nosotros hemos cedido ese millón y medio que nos hubiese gustado por ejemplo haber utilizado en la avenida de Madrid que es algo que se queda pospuesto también hay otras zonas como la zona de la colina donde hay calles que realmente llevan abandonadas muchos años también se ha renunciado en esta primera parte de poner sobre la mesa y luego lógicamente también porque Somos Coslada como he dicho en la anterior intervención tiene la idea de conectar los diferentes barrios de manera peatonal y es verdad que eso conlleva una planificación y conlleva el hecho de que ciertos barrios que en estos momentos están cruzados por avenidas enormes que son dueños los coches pues realmente se puedan elaborar lo que son pasos peatonales de otra fórmula y que bueno pues que lleguemos a convertir esta ciudad transitable andando entonces por el momento Somos Coslada ha renunciado a eso en esta primera fase y lo que haremos es seguir trabajando para que los presupuestos tengan inversiones continuas y mantenerlo que ahora mismo estaba absolutamente deteriorado y es que no se podía dejar de hacer es decir no se puede empezar a cambiar las cosas si las que ya tienes no las tienes en perfecto estado y ese ha sido un poco lo que Somos Coslada ha cedido en esta primera parte Bueno yo creo que estoy completamente de acuerdo con la señora Robles y el señor González en lo que han comentado porque es verdad que hay mucha necesidad y hay que marcar un orden de prioridades evidentemente somos tres veinte pues harían veinte prioridades pero desde luego el grado de coincidencia ha sido alto y por eso también ha permitido que este acuerdo en cualquier caso nosotros también contemplamos digamos en nuestro programa electoral el soterramiento de contenedores en varias fases pero evidentemente ponernos ahora hay una carta que lo ha comentado la señora Robles donde hay una declaración institucional un compromiso de los ayuntamientos con la economía circular y es todo tan cambiante que yo creo que debiéramos de darnos un poco más de tiempo y eso es lo que hemos hecho porque posiblemente lo que hagamos hoy o lo que hiciéramos hoy no sería a lo mejor no valdría mucho para un futuro inmediato entonces por eso hemos propuesto pero si entendemos que hay que mejorar sobre todo las isletas porque generan sobre todo suciedad mala estética ocupan espacios para los peatones y también para los vehículos y es un compromiso que llevamos y luego también pues la parte económica estamos hablando de que prácticamente hubieran faltado dos o tres millones para hacer el soterramiento si hubiéramos ido a doce o trece millones luego también hay cuestiones elementos que no podíamos encajar como son los vehículos estos camiones no se puede hacer porque tanto en el PIB como en el remanente positivo tienen que ser proyectos sostenibles entonces no encajaban según los técnicos en esos proyectos o sea que también tendríamos que haber incorporado en presupuesto unas cantidades importantes para yo creo que es importante pero yo me quedo siempre con lo positivo es una actuación muy importante que no es suficiente lo sabemos los tres grupos y en eso en este compromiso en este acuerdo que hemos firmado vamos a ir trabajando pero el acuerdo ha sido ceder ceder cuestiones que tenemos en nuestro programa y que no nos olvidamos de ellas pero sí ceder por esa prioridad y lo que ha sido es un consenso entre los grupos cediendo y siendo flexibles y no una imposición de un grupo de otro de otro yo creo que es un proyecto que nos debemos de apropiar todos pero digo todos los vecinos y vecinas nuestros tres grupos un proyecto que nos debemos de sumar y no restar y que seguiremos trabajando y agradezco pues bueno pues el trabajo intenso que ha habido y como ha comentado el señor González y el señor Roble el buen clima de entendimiento de colaboración que hemos implantado y desde luego yo quiero hacer también autocrítica creo que en los presupuestos del año pasado nos dimos cuenta que no era el camino a seguir sino que que había que establecer mucho más debate mucho más diálogo y un diálogo permanente esa invitación hemos hecho y aquí están los que han querido estar y yo les agradezco que estén aquí Sí, irán en dos proyectos distintos uno como bien dice usted en el PIR plan de inversiones regional y otro con remanente pero desde luego yo creo que es lo más fácil llamémoslo así en el procedimiento porque todos los procesos llevan un procedimiento de tres, cuatro meses todavía no hemos empezado con Fleming y lleva ya un proyecto que lleva hace bastante tiempo que se aprobó o sea que lleva un proceso largo pero yo entiendo y es nuestro deseo espero que así se cumpla que en este verano en este verano en agosto se pueda llevar a cabo la mayor parte de estos dos proyectos que son los que la redacción de los mismos lleva menos tiempo y la tramitación también son los más asequibles también nos tenemos que poner de acuerdo con los grupos con Somos y con Arco habrá proyectos que se redacten por los servicios técnicos y otros proyectos que habrá que sacarlos fuera porque ni tenemos capacidad ni capacidad con los recursos humanos que tenemos en urbanismo para un volumen de proyectos tan importantes en un tiempo el menor posible queremos llevarlo a cabo porque la ciudad no puede esperar más tiempo en la situación que está hay un portavoz en el pleno no ha escrito los anteriores grupos de izquierda unidad no verdes les acusaba de que negociaron con ellos los programientos de los contenedores 6 millones y medio o más importe por el presupuesto de la mayor y que pocas semanas pocas meses que ha mirado de opinión a que cómo justifica esa saludación y si tiene si es real bueno pues es verdad que no lo he dicho antes lo llevamos tanto Arco como nosotros y con más grupos políticos en nuestro programa electoral pero evidentemente no ha sido un cambio de opinión ha sido marcar una prioridad cuando nos hemos puesto a trabajar a trabajar con realidades y bueno pues no renunciamos desde luego no renunciamos a parte de nuestras propuestas que van en el programa electoral pero desde luego también he comentado antes y lo sigo comentando que hemos aprobado una declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias por unanimidad de la economía circular y hombre pues que es una situación muy cambiante y también por motivos económicos y por motivos de encaje técnico porque no se pueden llevar como proyectos financieramente sostenibles o sea que yo creo que argumentos hay otra cosa es que uno los quiere aceptar o entender en todo caso yo creo que estos proyectos son muy beneficiosos para la ciudad y que bueno pues han tenido un gran consenso porque sinceramente yo me he sorprendido que no son los tres grupos que estemos aquí que somos los que hemos trabajado en estos proyectos y lo agradezco a los grupos no solo a los a los portavoces o al alcalde sino al resto del grupo socialista el resto del grupo de somos y de arco a los equipos que han trabajado para que esto sea posible pero bueno pues ayer el Partido Popular dijo ¿cómo no vamos a negar a esto? ¿nos abstenemos? bueno pues yo entiendo que eso es ponerse de perfil digo sí pero no digo no pero sí bueno pues uno tiene que tener agradezco más por ejemplo lo de Ciudadanos que al final dijo bueno es que hay dos proyectos que nosotros también bueno uno ve la botella medio vacía o medio llena en función de como vea pero de verdad yo creo que lo que ha primado en estos tres grupos es el interés general de los vecinos y vecinas y no el interés general o particular de estos grupos y además es la prueba más evidente que desde la oposición se puede hacer una oposición constructiva útil y responsable y buena muestra de ellos es la actitud de Somos Corlada ¿se puede considerar esto como el hito de un acuerdo programático para estos dos últimos años de legislatura? se puede considerar como un acuerdo aquí hay dos puntos importantes y un compromiso de seguir trabajando en esa línea lo ha comentado también el portavoz de Arco y seguir trabajando porque se han quedado cosas lo ha comentado también la señora Robles y como es los módulos de la escuela Charlie River donde en ese prisma del 2008 del 2008 por eso confianza en la Comunidad de Madrid muy poca por no decir cero y vamos a acelerar al máximo los proyectos del 2008 pues en el 2008 eran ocho aulas que eran esos proyectos pero en la actualidad hay doce y doce que el ayuntamiento en presupuestos tiene que incorporar cuatro aulas nuevas o sea que seguimos trabajando en esa línea con ese compromiso y bueno pues también en el mantenimiento que se ha puesto aquí en el manifiesto y en cuestiones que a lo mejor no son cuestiones económicas pero que sí que son cuestiones importantes como es bueno pues trabajar en unos presupuestos participativos abriendo más consultas a la ciudad se han hecho pero queremos ampliar y hacer más consultas contar con los ciudadanos con lo que hacemos y que den su opinión y que aporten y eso es también que se refleje en los presupuestos yo creo que son avances importantes programáticos que se van a establecer ¿y voy a hablar de este tipo de gobierno? yo no voy a hablar de futuribles y lo que no voy a hablar de escenarios que vienen de rumores de terceros mire aquí hay lo que hay estamos presentando lo que estamos presentando un acuerdo un acuerdo con un documento firmado pero aquí nadie está hablando de otra cosa bueno pues contestando a tu pregunta lógicamente nuestro trabajo como oposición es trabajar en nuestros acuerdos programáticos es decir eso era lo que nos unía eso es lo que de alguna manera los votantes de Coslada nos han dicho que tenemos que hacer y lógicamente en los puntos que coincidamos ahí nos han encontrado siempre el Partido Socialista también decir y creo que también lo estamos demostrando que nuestro trabajo se está haciendo día a día en conseguir que aquellas cosas que nos diferencian a lo mejor las formas o cosas puntuales se puedan trabajar para poder llegar a esos acuerdos entonces entendemos que así es como se hacen las cosas se podría paralizar el ayuntamiento claro podríamos estar diciendo todo el rato uy esto no me gusta uy esto no está del todo bien pero no hay que llegar a acuerdos y son esos acuerdos programáticos no hay ningún acuerdo de gobierno es decir desde luego lo vamos a dejar claramente por Somos ni ha habido una propuesta por el Partido Socialista ni ha habido una propuesta por Somos para entrar en gobierno ni está encima de la mesa creemos que se está haciendo un buen trabajo como se está haciendo actualmente y nosotros cada vez que tenemos propuestas vamos lo planteamos al equipo de gobierno las que se pueden hacer se hacen las que no se trabajan para y bueno pues ahora incluso se van a calendarizar y creemos que es una buena fórmula de trabajar por el momento desde luego aquellos que tengan la idea y que se nos apuse constantemente de que hay un pacto pues bueno pues nos lo tendrán que demostrar ellos y desde luego decir claramente a la ciudadanía que no hay ningún pacto encima de la mesa y que por ahora nosotras y nosotros estamos relativamente contentos de cómo se están haciendo las cosas a ver a ver si a ver si si he entendido la pregunta sí es decir desde desde lo que es la economía circular lo que dice es que los residuos tienen que ser los mínimos en principio y además de ellos fácilmente reciclables entonces cuando tú haces una recogida selectiva en origen lo que haces es que de alguna manera estás evitando la contaminación de diferentes residuos y lo que estás haciendo es también hacer que los residuos que están durante mucho tiempo y en almacenamientos muy grandes puedan ser contaminados por otros esa es un poco la idea general si tú soterras todos los contenedores por ejemplo lo que sería el residuo que podría ser bioresiduo es decir lo que es la orgánica si tú separas la orgánica del resto es fácilmente contaminable en soterrados mientras que es mucho más difícil si haces una recogida selectiva con esos dos con esas dos partes de la materia de residuos no sé si me estoy explicando pero bueno a ver el tema de los residuos es complicado sabemos que es uno de los problemas que nos estamos encontrando es decir todo el mundo se queja de las calles pero ¿qué hacemos con nuestros residuos? y el soterramiento conlleva a que pueda haber muchísima más contaminación de lo que se recoge y además más deterioro y una recogida que tenga que ser el soterramiento por la cantidad a veces disminuye el coste porque se recoge cada más tiempo recogidas con más tiempo entre recogida y recogida de ese contenedor y nosotros lo que decimos es que hay ciertos residuos que se tienen que recoger diariamente entonces ahí es donde iría un poco que tendríamos que enlazar el hecho de cómo se hacen esas recogidas por eso también acogemos bien el hecho de que el Partido Socialista al menos se haya planteado dar un tiempo para estudiar cuál sería la mejor fórmula y no invertir 12 millones de euros en algo que a lo mejor es relativamente una inversión muy a corto plazo si luego esto se tuviera que cambiar no sé si contestaba me lia mucho me lia una cara un poco rara quería preguntar si esta nueva alianza de la izquierda de la izquierda pues va a facilitar que se presenten ante los presupuestos y si estos presupuestos ya van a ser participativos estamos trabajando en presupuestos evidentemente y bueno pues este este compromiso este acuerdo refleja compromisos ya para los próximos presupuestos es verdad que los presupuestos para el invadio serían para el 2018 aunque también trabajaremos desde luego en darle la voz a los vecinos en estos presupuestos dentro de las posibilidades sobre todo por los plazos por los plazos que tenemos para la aprobación pero bueno cualquier caso y bueno pues lo que usted define como una alianza de la izquierda yo defino como bueno una alianza de los vecinos y vecinas que han votado diferentes opciones de izquierdas y desde luego esta es la confluencia de programática que hay lo ha comentado la señora Robles o el señor González estamos desde luego trabajando en una línea donde los proyectos que tenemos en común ponerlos en marcha y en los que discrepamos pues desde luego ir apartándolos eso es lo que hace que sea más ágil más operativo el poder sacar proyectos adelante pues si empezamos a hablar de lo que no estamos de acuerdo pues no sacaremos ni lo que no estamos de acuerdo ni lo que estamos de acuerdo por eso si esto se llama alianza de la izquierda yo creo que es beneficio para el interés general de los vecinos y vecinas y además no es una alianza de la izquierda está abierto también los partidores de derechas que hay en este municipio y los concejales no adscritos Hablando de presupuestos en la última rueda de tres precisamente de Somos anunciaba la portavoz que a este paso los presupuestos se aprobarían dando gracias a los de septiembre no sé si sigue opinando lo mismo y si se van a poner a trabajar a marchas portadas para que no sea así porque ya estamos trabajando en ello me consta estamos trabajando en ello es un poco complicado a ver lógicamente hay un problema y es que hay cosas que son importantes que se convierten en urgentes y con los presupuestos pues nos va pasando eso para llegar a los presupuestos teníamos que hacerlo del PIR para hacer los presupuestos teníamos que aprobar remanente entonces son cosas que al final se van encadenando y es verdad que van retrasando nosotras y nosotros trabajamos en los presupuestos ya desde noviembre es decir el grupo Somos ya lleva trabajando los presupuestos que quiere presentar al Partido Socialista desde el mes de noviembre por lo tanto es algo que bueno es cuestión de ir encajando las cosas que se han ido aprobando para poder llevar esos presupuestos a veces no es tanto lo que los concejales y concejalas o los grupos municipales plasmemos sino incluso luego los periodos que tienen los presupuestos de publicación de alegaciones y demás entonces es verdad que como sigamos así nos vamos a ir a septiembre porque si vamos sumando plazos nos vamos a ir a septiembre pero desde luego nosotras y nosotros tenemos la la intención de bueno que a partir de este momento que fue ayer el pleno con la aprobación que podría haberse no aprobado pues podamos sentarnos ya para hablar de presupuestos y que estén lo antes posible y por lo tanto tener nuevas inversiones y cosas que se han quedado en el tintero y ponerlas en marcha ¿Pero no estaba incluido el PIB? No vamos a ver los 10.900.000 euros bueno la cantidad aproximada que les he dado antes es un remanente positivo pero solo tenemos disponibilidad de 4.800.000 euros hay que diferenciar lo que es remanente y superávit entonces lo que hemos podido utilizar es el superávit y no la parte del remanente si es cierto que que las arcas están saneadas y que hay disponibilidad económica sobre todo en tesorería eso nos permite también adelantar adelantar los proyectos del PIB y luego la comunidad de Madrid con las certificaciones nos los irá ingresando espero que no sea dentro de 5 años y lo que nos ingrese de estos proyectos de la comunidad de Madrid también se incorporará remanente en los años siguientes entonces yo creo que es importante pero bueno son cuestiones técnicas que no solo de ese remanente se puede disponer sino de esos total eran unos 5.400.000 pero saben ustedes que en los presupuestos había dado un pequeño déficit tanto el patronato como la empresa municipal y eso se ha restado y se ha quedado 4.800.000 que es la cantidad que hemos hecho en inversiones municipales quería preguntar sobre el punto 1 del pleno la renuncia al acta del concejal de Mauricio de la Constanza de Sobón os voy a informar por qué no está el concejal y la situación del partido es que las cosas no se expresan bueno pues era el punto número 3 del pleno no es el tema de esta rueda de prensa pero bueno si mis compañeros en esta mesa pues me lo permiten se dejó claramente en la exposición que hizo el concejal y desde luego es una incompatibilidad ahora mismo con su trabajo desde el grupo de Somos siempre hemos tenido un compromiso ético de nuestro trabajo y entendíamos que bueno pues que él no encontraba el tiempo suficiente para desarrollar la labor que le exigía el ser concejal y por lo tanto libremente ha decidido no seguir siéndolo y vamos no hay ninguna otra ninguna otra situación seguirá colaborando con nuestro partido político para aquellos desarrollos que en su tiempo libre pueda pueda hacerlo y lógicamente agradecerle ya que me dan la oportunidad el trabajo que ha desarrollado a nivel económico Mauricio Gilber Barahona en nuestro grupo municipal y bueno pues como la ley electoral dice tomará tomará el acta la siguiente persona en la lista que pueda hacerse cargo del acta como concejal o concejala decir que bueno es que tenemos un equipo es decir Mauri es una persona importante es una persona que además al ser concejal estaba implicado en unas horas determinadas con este ayuntamiento pero que ahora no las va a poder desarrollar de esa manera pero que seguimos teniendo un equipo es decir no solamente Mauri era la persona que llevaba en los temas de hacienda entonces de verdad que bueno pues que los vecinos y vecinas estén tranquilas que vamos a tener gente trabajando en la misma línea además de todo lo que ya hemos aprendido las demás personas gracias a los conocimientos que lo ha compartido con las demás personas del equipo entonces no sé si he contestado Gracias 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 Gracias